¿Qué es lo que es eso? Sara, déjalo ya, no estoy empujándola. Queremos descender... Hoy nos hemos ido a ver... Scarecrown, la maldición del espantapájaros. Con el Scarecrowns Festival en el horizonte, un profesor de instituto castiga a seis alumnos. Su tarea, ayudar a limpiar la granja Miller antes de que ésta sea vendida. Sin embargo, los campos de maíz que rodean la cinca cuentan con una leyenda. Él nunca duerme, nunca muere, no se le puede parar. Esa es la leyenda del espantapájaros, el cual vive para matar a todo aquel que se acerca a su terreno durante el otoño. Su director, Sendor Winson, tiene en sus espaldas unos doce telefil de terror, del que posiblemente solo Screamer, asesinos trivernéticos 2, merezca la pena de ver. Ya partiendo de esta referencia, los pocos nos podemos esperar de esta película. Que si bien intenta que nos la tomemos al menos un poco en serio, sus ridículas situaciones y un queón que apenas sostiene con el transcurso de dos minutos, no lo van a conseguir. Tiene multitud de situaciones muy absurdas, como las que un personaje dice una cosa y acto siguiente hace lo contrario en lo que ha dicho. Y el propio monstruo en sí, pues parece involucrarse poco en el film. Y es que, si bien el diseño no está nada mal, y los eventos creen esto, pues tampoco. No tiene nada que ver con un espantapájaros, o por lo menos no en lo que aquí conocemos como tal. Por todo esto, yo no les voy a recomendar otra cosa que la evitéis a toda costa, y les voy a dar un dos. Un saludo, y nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal!